como ese tema de viajes o convenios que nos afectan directamente a toda la ciudadanía aunque pareciera que solo son relaciones con estados necesitamos conocer cuáles son los mecanismos, los planteamientos, el alcance de ese tipo de cooperación y es lo que estamos exigiendo que cada vez más haya transparencia Representantes del Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción exigieron a la Presidencia de la República brindar más información de los acuerdos de cooperación alcanzados en China Consideraron necesario publicar los documentos firmados En otro tema, la Fundación Nacional para el Desarrollo pide que el director de Centros Penales y viceministro de Seguridad, Osiris Luna, exponga públicamente quien financió su viaje en jet privado a México No de dinero involucrado, no son millones, pero sí son emblemáticos, son significativos son cosas que no se deberían de dejar pasar y por transparencia deberían también de revelarse indudablemente quién pagó ese viaje porque mientras no digan se irá ese misterio de quién pagó También manifestó que el convenio de cooperación firmado por la Organización de Estados Americanos y la Fiscalía General de la República para el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad debería ser independiente de los tres poderes del Estado y ratificada por el Congreso Hasta ahora lo que hemos visto nada más son lanzamientos mediáticos y nos preocupa mucho que todavía un tema clave para la Asisilla que es la transparencia que tiene que ver con participación ciudadana también no lo vemos tan presente La Asisilla para nosotros el caso de darse tendría que tener un rol fuerte y para eso necesita pasar por la Asamblea Legislativa El consorcio instó al Ministerio Público a dar seguimiento investigativo a la filtración de datos personales del Instituto de Acceso a la Información Pública a la extinta Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia Y por eso es importante que se haga la respectiva investigación y esto pone en evidencia también la necesidad de que se apruebe una ley de protección de datos personales en el país Lo que está en juego es la credibilidad del Instituto de Acceso a la Información Pública y por eso es relevante que se profundicen las investigaciones El abordaje de los temas se da en el marco de la Semana de la Transparencia que inicia del 10 al 13 de diciembre Realizarán foros y conversatorios a cargo de conferencistas internacionales y expertos nacionales Con imágenes de Héctor Salazar para El Noticiero, Lidia Magaña